En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, su espada no fallará. Zorro, la seta les marcará. Zorro, 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 zorro. Amigo mío, ya ha hecho bastante. Debe irse antes de que los soldados vuelvan. Lo llevaré a un lugar seguro que hay cerca de aquí. ¡Dispárselo! ¡Búsquenlos bien! Deben estar por aquí. Amigo mío, puede que aún sea tiempo. Debe salvarse, escape. ¿Nos escaparemos juntos? ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Ven aquí, pronto! ¡Comandante! Esa es la chaquetilla que llevaba don Alejandro cuando escapó. Y vea usted, está manchada de sangre. No pueden haber llegado lejos caminando, y menos aún estando el viejo herido. ¿Qué lugar es este, sargento? Pues... California, capital. No, idiota. Quiero saber qué rancho. Estamos en los límites del rancho de don Alejandro. Sí, por supuesto. Y no es extraño que don Alejandro se nos escapara. Conoce bien cada árbol y cada roca de su rancho. Cuando un animal está herido, se arrastra siempre hasta su guarida. ¡A caballo, pronto! Gracias. Es grave la herida. La bala aún está ahí. Y no tengo medio de extraerla. Le voy a avisar a su hijo, Diego. Y él vendrá pronto a cuidarlo. No, no. No se mueva. Solamente se agravaría. Tienes avedar. Señor, alvarado, registren arriba. Tay, comandante. Cabo Delgado. Ibarra, venga conmigo. Nosotros registraremos arriba. ¿Qué fue eso? Don Diego Pero sargento ¿Qué está haciendo aquí a estas horas? Y con la espalda desenvainada Es muy temprano aún para duelos Le ruego que me perdone don Diego Pero es a su padre a quien busco Anoche encabezó a don Alejandro un ataque al cuartel Y lo hubiéramos capturado de no ser por ese pícaro del zorro Mi padre se metió en líos otra vez Sargento comprenderá que mi deber de hijo es preguntar por él Dígame, ¿está bien? No, don Diego, está herido Y el capitán ha jurado capturar a su padre y al zorro también Toda la noche la hemos pasado buscándolos Con su permiso, don Diego Voy a sentarme un momento Por supuesto, descansa, pero no aquí En la cama Ahí estará mucho mejor Sí Oh, pero qué suave es No se parece nada a la silla de mi caballo Comprendo lo que usted debe sentir, sargento Y no hay nada como un buen sueño para reponer las fuerzas de un hombre Oh, sí, don Diego Pero no puedo hacerlo Tengo un deber que cumplir No se preocupe Yo me quedaré en la puerta y le avisaré cuando alguien venga Oh, gracias, don Diego, gracias Usted sí que es un buen amigo, don Diego Me ha dado permiso de dormir en su cama Ahora comprendo por qué siento tanta admiración por usted ¡Sargento García! Sargento García, abajo Ah, de la vega Lo andaba buscando Y también al sargento ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado al sargento García? Nada Tenía mucho sueño y le permití usar mi cama Así que tenía mucho sueño, ¿eh? Yo le quitaré el cansancio y el sueño ¿Cansado, sargento? Sí Con que usted solamente desea dormir Sí Que duerma usted bien, sargento Gracias, comandante Comandante ¡Ay! Sargento García ¿Sabe cuál es el castigo por dormirse en servicio? Sí, comandante Es una falta imperdonable Debería colgarlo, ¿no cree? Sí, comandante Pero es posible que la causa de la justicia Fuera mejor servida Si me enviara a un lugar lejano Como el presidio de Monterrey Allá los vinos son mucho mejores que aquí, ¿eh? No, estúpido No escapará tan fácilmente esta vez Comandante No fue culpa suya, sino mía Yo insistí en que tomara un poco de vino Con una poción para dormir Que preparé para mí anoche Y no pudo evitar dormirse ¿No es cierto, sargento? Claro, don Diego La droga y el vino fueron más fuertes que yo Eso sucedió, ¿eh? ¿Y por qué iba a tomar una poción para dormir anoche? Porque no podía dormir, desde luego Siempre acostumbro tomarlas Sucede que padezco de insomnio Creo que usted padece de muchas cosas, ¿no es cierto? Deje de fingir Habrá podido engañar a otros Pero no a mí Conozco todos sus trucos Es usted un impostor En verdad no entiendo a lo que usted se refiere, comandante No se haga el inocente de la vega Todos los hacendados son iguales Fingen cortesía y buena educación Aunque sé muy bien que solo piensen en mi caída Pero nunca he temido a los hombres débiles Y eso es usted Es a los hombres fuertes como su padre, don Alejandro A los que se debe temer Les daré a todos los demás un ejemplo acabando con él Sargento García Pongo a este hombre bajo su custodia Que no salga de la hacienda por ningún motivo Incomendante Y ahora de la vega Aunque lo desee No tendrá la oportunidad de ir a ayudar a su padre Cabo Delgado Lancero y Barra Quédense con el sargento García Custodiar al prisionero Y cuiden de que no hable con nadie Cabo, usted sitúese allá Lancero Usted no se mueva de esta puerta ¿Y si se escapa, sargento? Le juro que usted será pasado por las armas enseguida Me ha amenazado en este día dos veces Pero me aprecia Me ha dado otra oportunidad Según parece El comandante nos ha dado libertad de acción, caballeros Debemos ponernos cómodos Sugiero que bajemos a descansar A la sala ¿Usted cree que el comandante ya se fue, don Diego? Claro que sí Entonces estaremos más cómodos aquí que en la sala Ya oyó las órdenes del comandante Vigile esa ventana Usted y Barra vigile la puerta Y ambos deben vigilar a don Diego En caso de que la fatiga logre vencerme Y me duerma contra mi voluntad Adelante Pero don Diego No debe usted darme esos sustos Lo olvidé Soy su prisionero Usted es quien da las órdenes ¿Y tú qué quieres? Este hombre es mi sirviente Es sordomudo Y además inofensivo Déjelo en paz Lo siento mucho, don Diego Pero el capitán me dio órdenes muy estrictas De que no viera usted a nadie Creo que lo que él le ordenó, sargento Fue que no hablara con nadie Y esa orden no puede aplicarse a un sordomudo Es cierto Don Diego Usted siempre sabe explicar las cosas con claridad Déjelo Monasterio ¿Debo destruir a ese hombre? ¿O nos destruirá a nosotros? ¿Por qué no bajamos a la sala Y abrimos unas cuantas botellas Del mejor vino que mi padre tenga en la bodega? El comandante no dijo que nos quedáramos en esta habitación No Delgado y barra Rodéen al prisionero ¡En marcha! ¡De frente! ¡Marchen! Siéntense, señores Gracias, gracias Quiero que prueben este vino Oh, pues Si usted insiste Aquí falta algo Claro, ¿en qué servirlo? Caballeros, por favor, discúlpenme Voy a traer unos tarros a la despensa Mil perdones, don Diego Pero yo iré por los tarros y no le importa Con su permiso Bernardo, vamos a necesitar más vino Mucho más vino Y aquí están los tarros, don Diego Ahora sí Uno para usted Gracias, gracias Uno para usted Gracias Para Delgado Falta el sargento No se me ha olvidado Este es para usted Gracias Y uno para mí Desde luego Y ahora ¿Por quién brindamos? Pues Yo conozco un bonito brindis Delgado Toque la guitarra Claro, salgo Con su permiso Por supuesto Desde luego Es una canción Que se ha hecho Muy popular En la posada En estos días Salud Salud Trabaja como esclavo Mujer Mujer Brindó por la esposa En el cuartel Hey, sargento No se le olvide Su perro Oh, el perro Seguro Saluda al fiel Perro del soldado Quien marcha A su lado Y La colita Alegria Gita Brindó por ese Perro Fiel El sargento García No se olvide De su suegra Oh, sí Mi querida suegra Saluda La suegra Del soldado Es 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 tímida Como mi mamá Pero al Tierno Atacara Si es que puede Brindó por esa Suegra Tan cruel Alzo mi copa A brindar Por el soldado Real Y a él Quiero Contar Al fiel Soldado Te ¡Es él! ¡Comandante! ¡Señor comandante! ¡Mírenlo bien! Ese es el cerdo que trató de levantar a los rancheros en mi contra. Después del zorro, él es mi peor enemigo. Sí, comandante. ¿Y saben lo que pienso hacer con él? Arrestarlo, mi comandante. ¿Para que después alguien de corazón blando lo deje en libertad? Este no es precisamente un cerdo, sino un jabalí. Y aún después de herido es peligroso. ¿Saben cómo hay que cazar a un jabalí? No, mi comandante. Con una jabalina. Anda, dame eso. No intervengan ustedes. Ahora voy a divertirme. Con que todavía te quedan arrestos, viejo jabalí. Vamos, te daré pelea. ¡Con asterio! ¡El zorro! Querías diversión, ¿eh? Ahora te la voy a dar. Bueno, arrójale una lanza. ¡Ah! 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 Ya esperen, estúpidos. ¡Trasa él pronto! ¡Oh! ¡Ey! ¡Espere, zorro! ¡Espere! ¿No son esos los hombres de Monasterio? ¡No, señor zorro! Este es el sargento destinó a las órdenes del gobernador de Monterrey. Viene garantizando mi seguridad. Entonces usted podrá hacerse cargo del señor de la Vega. Está mal herido. Por supuesto, señor zorro. ¿Es usted el zorro, el forajido? Es mi amigo. Me salvó de Monasterio. Y el herido es mi vecino. Don Alejandro de la Vega. Bien hecho, sargento. Soy el capital Monasterio. Comandante del pueblo de Los Ángeles. Yo me haré cargo de estos tres prisioneros. Lo siento mucho. El señor Torres está bajo la protección del gobernador de Monterrey. Y si quiere, él puede también proteger a sus amigos. Vamos a escoltarlos. ¿Se atreve usted a desobedecer mis órdenes? Yo obedezco al gobernador, señor. Es bueno encontrar a alguien que obedezca. Tal vez la justicia ha llegado a California al fin. ¿Acaso su excelencia el gobernador ha pensado también proteger al zorro? Por lo que he oído, el zorro no necesita protección. Mis órdenes son proveer una escolta, no cazar forajidos. Lo que haga usted con él es únicamente asunto suyo. A sus órdenes, comandante. ¡Lancero, síganme! ¡Lancero, síganme! ¡Volvamos a la hacienda! ¡Volvamos a la hacienda! ¡Volvamos a la hacienda! Ahora por los enemigos. Sí, por los enemigos. ¡Déjenme ver! ¡Esta es por el comandante! ¡Salud! ¡Por el brindo con champaña! ¡Tiene el seso de una araña! ¡Brindo por el comandante! ¡Salud! Otra por el comandante ¿Quieres? Fortachón Igual que un toro Pero lo hace tonto El zorro Brindo por el comandante Salud Nos trata como esclavos Nos quita los centavos En contra de la ley No es buen soldado de mi rey Ahora al comandante Y sus botas Las que en el trasero Yo ya sentí Oh, el comandante está aquí Brindo por el comandante Fiel Con que ahora compone canciones Y falta el respeto a sus superiores Soy uno de sus enemigos No, no, comandante Yo me refería a otro comandante Un comandante que conocí de España Ya decidiré después el castigo Que su culpa merece Hay algo mucho más importante Que hacer ahora ¿Dónde está de la vega? No lo veo ¿Dónde está de la vega? Estaba aquí hace solo un momento, señor Sargento, le advertí Que si Diego de la vega escapaba Le cortaría el cuello con mi espada No, no, comandante Dijo que me fusilaría o me colgaría No que me cortaría el cuello Los dejé en la recámara Vigilando al prisionero ¿Qué están haciendo aquí? Respondan Si el capitán me dejara pensar unos momentos Tal vez se me ocurriría algo ¿Me buscaba, comandante? ¿Qué está haciendo ahí de la vega? ¿Qué significa esto? Sus lanceros estaban tan cansados Por haber perseguido toda la noche a mi padre Que pensé ofrecerles algo estimulante Ah, a propósito ¿Capturó a mi padre o... De nuevo lo echó a perder todo ese pícaro zorro, eh? Gracias, muchas gracias, don Diego Este capitán está loco de remate Y pensé que esta vez sí me iba a matar de velas Bueno, Sargento, vamos a brindar por todos los que podamos salvar de monasterio Alzo mi copa a brindar por el soldado real Y a él quiero cantar al bien soldado de mi rey Alzo mi copa a brindar por el soldado real